Hola a todos, en este vídeo les voy a contar algunos consejos y cosas que se necesitan para viajar a Argentina en este momento de pandemia, tanto como argentinos que vuelven del exterior, como para familiares de argentinos directos que quieren entrar al país. En general lo que hay que hacer es estar todo el tiempo actualizado sobre las cosas porque cambian de un día para el otro, todo el tiempo está cambiando la normativa. Entonces lo que yo recomiendo es entrar en la página del gobierno de Argentina donde dice requisitos de ingreso y aderezo del país y fijarse en los requisitos de ingreso. Eso hay que estarlo chequeando siempre, por ahora, en esta situación. Para argentinos lo que se necesita es a partir del 8 de enero van a pedir el PCR negativo 72 horas antes de embarcar en el primer vuelo que se van a tomar para regresar a Argentina. Esto hay que estar chequeándolo constantemente porque va cambiando. En un momento yo pensaba que me lo tenía que hacer, después al final dijeron que a partir del 15 de diciembre y la última información que es a partir del 8 de enero. Entonces eso para estar seguros vayan chequeándolo constantemente en la página de migraciones o del gobierno de Argentina. En este momento para los argentinos es como si fuese cualquier viaje. En cambio para mi hija, para mi hija que es extranjera porque nació en Ecuador y no tiene la nacionalidad argentina, pero esto vale para cualquier familiar directo de argentino. Lo que piden es un documento que pruebe el vínculo con un argentino, un vínculo directo, puede ser el certificado de matrimonio, de convivencia, partida de nacimiento. En mi caso la partida de nacimiento y tiene que estar apostillada. Otra cosa que piden es un seguro de viaje que nosotros contratamos ASIS 365 que la verdad es que yo hice una investigación súper grande y lo mejor que encontré fue el seguro de ASIS 365 porque en la normativa de migración dice que cubra internación y aislamiento por COVID. Entonces es importante que cubra el aislamiento y hay muchos seguros, la mayoría de los seguros que no lo cubren. Entonces se puede contratar el seguro de ASIS 365, el común, cubre internación, pero si quieren estar más seguros pueden contratar un upgrade que se llama el PAC COVID que cubre aislamiento, traslado de un familiar y algunas cosas más. Es súper completo y es el mejor precio de verdad porque yo investigué todo. Además del seguro también piden un PCR negativo 72 horas antes. Cabe aclarar que lo piden para, no hay límite de edad y en la página de migraciones lo aclaran. O sea, sea bebé, sea adulto, no hay límite de edad. El certificado negativo de COVID lo piden para todo el mundo. Bueno, y también tienen que presentar una fotocopia del DNI del familiar argentino directo. Eso es súper importante también. En mi caso era yo y presenté la copia de mi DNI, pero bueno, en el caso de que sea alguien que no esté con el familiar extranjero regresando, es importante que no se olviden de llevar una fotocopia del DNI del familiar. En caso de que sea un menor que viaja con uno de los padres, piden la autorización de salida, pero eso, bueno, ya es de cada país. En mi caso yo tuve que presentar una autorización de salida para poder salir de Ecuador, que no es necesario que esté apostillada. Bueno, y ahora les cuento un poco cómo fue la experiencia de viajar con un bebé en plena pandemia, desde Ecuador hasta Argentina. Esta es la primer manga de avión de Cali. ¡Calu! ¡Calu! ¡Eh! ¡A volar! ¡A volar! Es súper importante tener todo, todo, todo. O por lo menos yo creo que es lo que te deja un poco más tranquilo y seguro a la hora de tener que presentarte a los controles. El primer control es en la aerolínea. En mi caso yo viajé con Avianca y ellos tienen como impresos todos los requisitos que pide cada país y te preguntan si tenés todo para poder subir a la avión. Absolutamente todo. Entonces, ese es el primer control. Si vos te falta algún papel, la aerolínea no te va a dejar subir al avión. Suponete que vos decís, bueno, no voy a hacer el PCR porque es un bebé y después veo ahí si en migraciones me dejan pasar. ¡Ojo! Porque tenés que, o sea, la aerolínea, si no tenés el PCR, no te van a dejar subir. Me faltó aclarar que también se necesita, tanto para argentinos como para familiares de argentinos, presentar la declaración jurada obligatoria. Esto lo tienen que descargar de la página del gobierno de Argentina y lo tienen que completar 48 horas antes. Piden dirección donde se van a hospedar, piden si presentan PCR y todos los datos personales. No es muy complicado, lo pueden hacer fácilmente y tienen que llevarlo impreso porque lo pide también la aerolínea. Bueno, entonces, la aerolínea es el primer control con el que nos vamos a encontrar. Hay que presentarles absolutamente todo. Bueno, una vez que pasan el control de la aerolínea, pueden embarcar y viene el control de inmigraciones. El control de inmigraciones también, no piden mucho documentación en cuanto al viaje, sino a mí me pidieron y me revisaron mucho el tema de la autorización de salida de un menor, que eso, bueno, depende de la situación de cada uno, con qué familiar viaje, pero tienen que tener todo en reglas. Si pueden, traten, es muy importante que traten de hacerlo amplio, traten de poner una cláusula que diga que en caso de que la aerolínea les cambie el pasaje, el poder siga sirviendo. Después de ese control de inmigraciones, ya viene el embarque. El aeropuerto, los aeropuertos, bueno, depende, me parece, de qué aeropuerto, porque el de Guayaquil, que yo fui, estaba bastante vacío y con pocas cosas funcionando, pero el de Bogotá estaba lleno de gente, que es donde hice la escala, y parecía un aeropuerto normal. Yo no te das cuenta que estaba en pandemias, algo porque la gente usaba barbijos. Algo que yo noté es que están embarcando súper rápido y los aviones salen muy rápido. O sea, no hay demora. Yo, de hecho, como que quería darle el seno a mi bebé antes de volar, y dije, bueno, está yendo por la calle de rodaje, y dije, bueno, todavía falta para el... Y es como que ni se detuvo, fue calle de rodaje, y salió el avión. Así que están como súper puntuales los vuelos, mi vuelo llegó una hora antes. Si tienen familiares que los van a esperar al aeropuerto, díganles que controlen, que vayan haciendo el seguimiento del vuelo, porque están como sin demoras los vuelos, o sea, y hasta más rápidos. Entonces, bueno, eso, ese consejo. ¿Qué más? En el avión, el primer vuelo que yo me tomé, sí, respetaban las distancias, pero en el segundo vuelo a mí me pusieron, era una fila de tres. Yo estaba con un bebé que no puede usar barbijo, y me pusieron al lado de dos personas desconocidas, o sea, estaban como las filas llenas, y no dejan que se cambien de lugar, supuestamente por esto de la pandemia, como que en el lugar donde despegan tienen que quedarse la gente. Pero bueno, al final a mí, como estaba con la bebé, me pasaron a un asiento vacío, o sea, a tres asientos vacíos. Por la pandemia no hay entretenimiento a bordo, al menos en Avianca, así que, no sé, fíjense de llevarse un libro, si quieren entretenerse o lo que sea. Y el tema de la comida también, no dan snack, por ejemplo, en los vuelos cortos no dan nada, pero en los vuelos largos dan como si fuese una bolsita de papel, con un sabuchito envuelto, unas papitas y alguna cosa, y unas gaseosas, todo. Ahora las gaseosas las dan como en botellitas. Bueno, y lo más importante, el momento de llegar a Argentina. A mí en el consulado no me habían dicho que tenía que pagar un desembarco provisorio. Supuestamente antes había que tramitar el permiso para un familiar en el consulado del país donde estés. Después cambió y del consulado me avisaron que podía presentarme directamente en Migraciones y hacerlo ahí, y que no tenía que pagar nada. Y al final me enteré que tenía que pagar 9.000 pesos. Es un desembarco provisorio, se llama, porque el familiar no entra en calidad de turista. Es como que entra en otra sección. Entonces hay que pagar un desembarco provisorio de 9.000 pesos. Cuando empezaron a llegar los familiares, se hicieron colas para Inmigraciones por ese tema, porque la gente no sabía que al final había que pagar eso. Y se hacían, estuvieron algunas personas como cuatro horas. Entonces ahora dispusieron que se puede pagar después, en el momento que uno se va del país, y que, y tal vez dijeron que estos días lo van a poner como para poder hacer el pago online. Que sería, bueno, lo mejor para no tener que estar esperando. ¿Qué más? En Migraciones la verdad es que a mí me tocó una oficial súper buena onda, que no me hizo problema de nada. Yo presenté todo lo que les digo, el PCR, la partida, la fotocopia de mi DNI, las declaraciones curadas. Presenté todo y no tuve ningún problema. El seguro médico, eso sí, súper importante, el seguro médico. Y no tuve problema de nada. Sí, tienen que saber que los van a demorar un rato, porque tienen que revisar todos los papeles. Y después les devuelven todos los papeles, también. Si vienen con un familiar para, por ejemplo, como en mi caso, que es mi hija, no puede, ella no puede, si entra con desembarco provisorio, no puede tramitar la ciudadanía argentina entrando de esta forma. Así que eso, es cuestión de tener paciencia, tener todos los papeles en regla. El seguro médico, súper, súper importante. Más allá de porque lo piden en migraciones, porque la verdad es que un caso que, o sea, viajando nos exponemos mucho en los aeropuertos, en los aviones, a contraer este virus del COVID. Entonces, es bueno tener un seguro que lo cubra. La verdad es que ninguna de los otros seguros tiene un nivel de detalle así. Realmente investigué todo lo que pude, porque, bueno, porque si iba a pagar un seguro, quería estar segura de que no iba a tener problemas para ingresar con esa cobertura. Entonces, bueno, al estar tan detallado, no queda ninguna duda de que cubre aislamiento, internación, que es lo que piden en la reglamentación de migraciones. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir a Caminando por el Globo, o pueden escribir a CIS365 y trataremos de responderlo. Y espero que les haya servido. Buen viaje para todos. ¡Suscríbete al canal!